La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció la congelación de las cuentas bancarias y prohibición de enajenar y grabar bienes del expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Rafael Esquivel, por supuesta legitimación de capitales. Ortega Díaz aclaró que esta acción no es contra la Federación, sino contra el exdirigente del balompié nacional. Asimismo, la Fiscal informó que en el allanamiento realizado en la sede de ese organismo rector del fútbol venezolano, se recogieron elementos de interés criminalísticos relevantes para la investigación, que determinará si los bienes de Esquivel fueron adquiridos ilícitamente.